Soy la doctora Cecilia Pérez Mendieta, radióloga con alta especialidad en glándula mamaria e intervencionismo en mama. El tema que les vamos a comentar hoy es acerca de uno de los principales métodos de imagen para valorar la mama, que es la mamografía. La mamografía es el principal estudio de tamizaje para las pacientes mayores de 40 años y aquellas pacientes que tienen algún factor de riesgo hereditario sobre cáncer de mama. Los pacientes que tienen familiares en primer grado de cáncer de mama, como mamás, tías, abuelas, hermanas, primas, a ellas se les puede iniciar la mamografía 10 años antes de los 40. La mamografía es un método donde se emiten rayos X o radiación ionizante a dosis muy bajas, por lo cual no influye o no hace que las pacientes desarrollen algún tipo de cáncer si se hace bajo los parámetros adecuados. Nosotros podemos ver en ellas asimetrías de la glándula mamaria, distorsión de la arquitectura mamaria, microcalcificaciones que solo se ven por mamografías, nódulos que si vemos algún tipo de estas lesiones nosotros podemos complementarlos con otro método de imagen que se llama ultrasonido. Siempre lo ideal para evaluar microcalcificaciones en este caso es la mamografía normal o la mamografía 2D y la mamografía 3D es más que todo para ver asimetrías, distorsiones de la arquitectura mamaria y evitamos así que nosotros llamemos por segunda vez a la paciente para volverle a hacer otro tipo de estudio. Principalmente esa es la importancia de la mamografía que es un método accesible, es un método que nos ayuda a detectar altos tipos de cáncer de mama y que nosotros tenemos que utilizarlo como de base para valorar si la paciente requiere o no algún tipo de biopsia o algún otro método de imagen para complementar o para nosotros valorar mejor alguna alteración que veamos por la mamografía.